A ver mi gente, popurrí de noticias del día, centrado también en la figura de Depol, en la figura de Memphis, en la figura de Blachovic, en la figura de un tipo de Lille, que no sé tampoco quién es, que está interesado del Atleti, Molina o Black, etc, 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 ¿vale? Así que por favor os lo pido, gente de YouTube, dadle a like, o sea, no sé qué habéis hecho todavía sin darle a like, es importante que le deis a like y que os suscribáis porque sabéis que tengo un reto, 12.000 antes de final de año y estamos ya cerca de diciembre y faltarán 130 y pocos, ¿eh? Ojo que podemos conseguirlo, ojo que podemos conseguirlo. Bien, para empezar, para empezar amigos, para empezar, para empezar, Eslovenia, clasificada para la Eurocopa, no sé si por primera vez en su historia, pero o Black jugará la Eurocopa, ¿vale? O Black jugará la Eurocopa y yo me alegro muchísimo por él, ¿no? Aparte, a ver, la de portero es un poco simple y un poco meh, pero la camiseta de Eslovenia es una cosa loca, ¿eh? Me encanta la camiseta de Eslovenia, ¿eh? Cosa loca, ¿no? Y, pues eso, han ganado creo que 2-1 a Azerbaiyán o a Kazajistán o alguno de estos y han pasado a la Eurocopa como os estoy contando. Ha vuelto Memphis, gente. Ha vuelto Memphis. El Atlético de Madrid, no sé cuántos cientos, miles de días después, ha vuelto a subir una foto de Memphis en sus redes sociales, entrenando. Hoy ha sido el primer día que ha entrado en el entrenamiento con el grupo y pinta que podría entrar a la convocatoria junto con Reinildo. Sabéis que en las últimas horas, en los últimos días, sobre todo en el parón, se ha estado hablando mucho de la figura de Memphis, ¿no? Y en este vídeo también vamos a hablar de la figura de Memphis condicionado a su rendimiento en los últimos meses, ¿no? Sobre todo su rendimiento físico, ¿no? Así que, bueno, había una cosa que decían que el Atlético de Madrid no entendíamos por qué no subían fotos de Memphis y aquí ya las han subido en el día de hoy. El Atlético de Madrid dicen que quiere fichar a este hombre que se llama Leni Lloro. Leni Lloro. ¿Quién es Leni Lloro? Un central de Francia, ¿vale? No sé si son Maurice, es como, como, como lemar las Islas Mauricio. No lo sé, no lo sé, bueno. O las Islas Vírgenes de esas, ¿no? No sé, me estoy haciendo un lío. Bueno, da igual. Francés, 1-90, 18 años. Defensa central de la selección sub-21 que juegan en el Lille, ¿vale? 11 de 12 partidos posibles jugados, casi todos o todos titular. Dos goles. En la Conference League, dos partidos jugados de cuatro posibles y esto da qualifying, ¿no? Y aquí marcó un gol también en las qualifying del Lille, en la, perdón, en la Conference League, ¿no? Puede jugar los dos puestos de la defensa y es un defensa diestro. Defensa diestro. Ahora que está también un poco en entredicho el puesto de Savic, que no sé si va a renovar o no, pero, pero, bueno. Bueno, el Atlético puede marcarse otro reinido con una promesa gala, dicen por aquí. Algunos medios de comunicación franceses señalan que el Atlético de Madrid es uno de los equipos interesados en Leni Lloro, central del Lille que está dejando muy buena impresión en la Ligue 1. Me gusta mucho decir lo de la Liga 1, la Ligue 1, la Ligue 1. Y algunos ven en el jugador nacido en 2005, un central con unas características muy simples a las que tenía Rafael Varane. Defensor como buena envergadura, con un buen juego aéreo, pero a la vez rápido, a pesar de que es central, suma ya tres goles a la presente de campaña con los dos goles. A ver, también os voy a decir una cosa. De Mourinho, que también se está hablando en estos días, de Mourinho también se hablaban en este tipo de cositas. O sea, de Mourinho también se hablaban en este tipo de cositas. Un tipo que me da mucha pena, que lo hablamos el otro día en la tertulia. Por cierto, muchas gracias el apoyo que ha tenido la tertulia de ayer con esta gente, os lo digo. Revelación del inicio de temporada del Lille. Leni Lloro se encontraría además del PSG en el punto de mira del Madrid y del Atlético, según una información apuntada en Francia. Hay varios grandes detrás de él, porque su contrato expira en junio de 2025. Desde el inicio de la temporada ha disputado un total de 15 partidos en todas las competiciones. Y el Atlético ya pesca en el cuadro de Valorreyn Hildo y tiene los puentes de comunicación abiertos en ese sentido. Bueno, es tan complicado, ¿vale? Porque tienes ahí a bastantes clubes gordos metidos en el ajo. Y la verdad que es, yo insisto, poco probable que un jugador de estas características venga, ¿no? Tiene un valor de mercado imaginado, o sea, de 18 millones. En verano te compraría que al entrar el último año de contrato pudiera llegar alguna oferta, pero ni eso. Yo creo que ni eso, ¿no? Desde Italia nos apuntan que después de Simeone y Jiménez, el Atleti pretende blindar a Nahuel Molina. No sé con qué dinero, porque están todos renovando a la baja. Vaya a ser que un futbolista que ahora mismo, repito, ahora mismo, no está teniendo un buen rendimiento. Y ya no me vale la excusa, y ya no me vale la excusa de que no ha hecho pretemporada, pues blindarle. No sé cómo se entrará en el vestuario, gente. Lo voy a decir así. No sé cómo se entrará en el vestuario este intento de blindaje. No sé. ¿Nos hablarán de ello más adelante? Bueno, veremos, 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 veremos. Lo mismo nos sorprende en mañana o pasado, sacándonos también una noticia así, ¿no? Bueno, mi gente, entramos en terreno, entramos en terreno Dusenblahovish. Entramos en terreno Dusenblahovish. Pero bueno, aquí había un artículo que me he saltado. Y es que el Atlético de Madrid, pues ya sabéis, ¿no? Que estaba pendiente, que va a estar pendiente durante este mes de noviembre-diciembre del rendimiento de Memphis, ¿vale? Y que se habló de que era una posibilidad ir a por Blahovish porque la Juventus quería a Depol y Hermoso también estaba recibiendo ofertas. Así que a lo mejor podían pagar algo en enero y luego ya traer a Blahovish. Bueno, da igual. Es muy lioso, ¿vale? Lo estoy explicando así porque es muy lioso. La cosa es, hay que hablar de esto, gente. Hay que hablar de esto porque el mundo deportivo nos señala cuatro factores clave que vuelven a poner a Blahovish en la órbita del Atlético de Madrid. Y mira, lo pone aquí, ¿eh? El Atlético aún no sabe si tendrá que salir al mercado en busca de un delantero. Hay algunas cuestiones que marcan este asunto. Si miradme, si finalmente hubiese un deslace positivo, es decir, que sí que tuviese que acudir desde Italia, señalan varios factores que hacen que Dusan Blahovish vuelva a cruzarse en el camino de la dirección deportiva. Hace poco verano, si el Atlético de Madrid lo intentó fichar, llegó a poner sobre la mesa 50 millones y otros 20 por objetivos. Sí, me parece muy bien, 50 millones y 20 por objetivos, pero el primer pago era de menos de 10 millones. Así ficho yo también, ¿sabes? ¿Os acordáis de aquel verano, gente? ¿Os acordáis de aquel verano? Qué decepción me llevé, ¿eh? Qué decepción me llevé porque a mí me insistían hasta que los representantes de este tío tenían un acuerdo con el Atleti, que tenían una cláusula de que si no venía el Atleti tenían que pagar no sé cuánto dinero. Pero, y bueno, al final la Fiorentina pues puso el culito, ¿no? Con el villano, el peor villano de este canal que es el señor Rocco Comiso, ¿vale? Menos mal que en esta parte de la historia, en esta vuelta por Blahovic 2.0, no tenemos a ese señor. De verdad, le odio, me cae muy mal. Me cae muy mal porque siempre hace lo mismo. Como ofrece a todo el mundo, pero luego siempre pone el culito y se lo deja casi gratis a la Juventus. Y por qué no recordar, como dice aquí Bubas, la famosa escena del peluquero. Eso es solo para los reales, ¿eh? Los que no estuvéis en ese año no os vais a acordar. Pero, pero bueno, buscad en Google el peluquero Blahovic y Atleti y veréis lo que, lo que es, ¿no? El peluquero, ¿eh? Creí en el peluquero y me engañó como un traidor, ¿eh? Sí señor, ¿eh? El peluquero, ¿eh? A ver, punto número uno. El sueldo de Blahovic se dispara, ¿eh? El próximo verano, según los acuerdos alcanzados en el año de 2022, verá aumentado significativamente su salario. Ahora mismo está en torno a los 9 millones de netos más variables, pero en el curso que viene superaría los 12 más variables según los medios de Italia. Algunos elevan su dicha cantidad. Una ficha que la Juventus cree que es excesiva para lo que está siendo el jugador en el cuadro peamontes. La idea que manejan la Bequia Chenora es la de sacar partido por el jugador en lo económico y buscar acciones más asequibles. Yo lo dije en la tertulia con esta gente. La Juventus ya no está muy bollante económicamente. Obviamente el Atlético de Madrid tampoco le va a pagar ni 9 ni 12, ¿vale? Ni 9 ni 12 le va a pagar a Blahovic, ni de coña. Pero la Juventus vería seguramente con alivio que le quitaran la ficha. Que dieran algo de dinero pero que le quitaran la ficha. Todos son elucubraciones, ¿vale? Rendimiento de entredicho. Va camino de dos años en el conjunto de la Juventus con un rendimiento alejado de lo que se esperaba. En la Fiorentina marcó 21 y 20 goles en sus últimos cursos en la Toscana. En la Juventus en su primer medio curso 9. Y en la pasada campaña 14. Lo que llevamos de la temporada suma 4 nada más. Las cualidades del jugador no se pueden discutir. Pero el desempeño de Blahovic hasta ahora en Turín ha sido demasiado desigual. No marcó con la misma frecuencia que la Fiorentina. También demasiadas lesiones que no le permitieron encontrar la continuidad. El último gol se remonta el pasado mes de septiembre en el partido contra la Lazio. Hostia, dos meses sin marcar, ¿eh? Pero le marcó dos. Bien ahí. Dándole por culo a la Lazio. Con perdón. Desde entonces, por molestias en el Lumbago, Brahovich parece haber vuelto a perder la confianza. También tiene problemas con el pubis, ¿eh? Con la cosita de pubalgia, ¿no? La incógnita Memphis. Ahora mismo el Atlético de Madrid no sabe muy bien si tendrá que acudir al mercado en busca de un delantero. Y todo a cuenta de que la situación de Memphis es una incógnita completa. Tiene contrato hasta 2025 con el equipo colchonero. Pero sus continuas lesiones ponen en duda lo que sea, perdón, el delantero en el que confía las ciegas en este club rojiblanco. Solo ha estado disponible 15 partidos de los 38 en los que pudo ser convocado el Atlético de Madrid. Que sí, que es una cifra bajísima. Es una cifra bajísima. Pero el tema de los goles, eso no se habla. O sea, tiene muy buena efectividad, tío. Si tuviera una regularidad, yo creo que sí, la rompería, ¿eh? No, a ver, no es un Luis Suárez, pero si tuviera una regularidad con las lesiones, la rompería, ¿no? Se perdió el 60% de los duelos. O sea, más de la mitad de esos 15 partidos solo tuvo minutos en 13 de ellos. Porque los dos no salieron del banquillo. Sus titularidades fueron solo 5 en 38 partidos posibles. En los 15 de los que jugó, de los 15 de los que en realidad pudo jugar, ¿no? De los 3.400 minutos de juego que pudo haber tenido con el Atlético, solo participó en 450. Lo que supone al pleno es el 13% desde que llegó al Atleti. Cuentan con Samu Morodión como plan de emergencia. Pero, en el caso del medillense, es eso, un plan de emergencia. Del lado de un futbolista muy joven al que todavía le falta mucho rodaje en primera. Se quiere seguir con este mismo plan de que vaya teniendo minutos más allá del doble préstamo. ¿De dónde está el préstamo? Yo insisto, gente, lo de Samu Morodión, miradlo a dos años vista. Mirad a Samu Morodión en el Atlético de Madrid, pues para la 25-26. Estamos en la 23-24, la 24-25 va a ir cedido otra vez. Espero a un equipo de un mayor empaque y que le dé minutos. Y en la 25-26 veremos. Ahora van a ser la pretemporada con el Atlético. Van a ser la pretemporada con el Atlético, me parece bien, ¿no? Y el punto cuarto, interés de la Juventus en jugadores del Atlético. En Italia señalan que la operación de Vlachovic tendría avisos de llegar a buen puerto si el Atlético de Madrid fuese destinatario. Porque en el cuadro colchonero hay varios jugadores sobre los que han puesto el punto de mira. Uno de ellos, Rodrigo de Pol. Que la Juve se muere por contar con el centrocampista argentino. Incluso se han llegado ya a dar los primeros contactos con el agente del jugador para conocer su situación. El Atlético no tiene interés en deshacerse de uno de los jugadores más importantes para el Cholo. Otro de los nombres también es Álvaro Morata, que no se va a ir, ¿vale? Con lazos personales con Italia por su mujer. El madrileño siempre ha considerado que el club como una de sus casas. Este mismo verano hubo conversaciones, pero decidió seguir en el Atlético. Bueno, el Atlético no recibió la oferta necesaria para que Morata acabara la Juve, ¿no? Con todos los factores emocional, deportivo y personal, siempre pueden decantar la balanza. Ojo con lo de Depol, ¿eh? Yo es que de esta gente me fío poco, ¿eh? Yo de esta gente me fío poco, ¿eh? Sinceramente. Sinceramente. Bueno, hoy escribe Medina que... Bueno, sí, Medina, ¿ves? Memphis, el muro con el que se topará y su motivación de volver, ¿no? El encuentro del Países Bajos está marcado en rojo para Memphis porque tiene ganas de volver, ¿no? Y tiene un objetivo, quitarle el sitio a Morata, ¿no? Llega al final del túnel tras su cuarta lesión en un 2023 a Ciago. Tras la última dolencia del año, esta debe ser la semana en la que el punta se uniría al grupo, dejando a Lemar como único inquilino de la enfermería. El duelo de la Liga de Campeones es la principal motivación para el delantero. Para llegar a los números de rojo y blanco le deben empezar a respetar las lesiones y tiene que superar el muro de Morata, ¿vale? Pero claro, te vas aquí al desmarque y te pone. El Atlético tiene un fichaje en mente para el invierno si el Memphis no arranca. Yo creo que Blachovic en enero es muy, muy, muy complicado que venga. Y me podría tirar media hora diciendo muis, 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 ¿vale? Yo creo que Blachovic es muy, 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 muy difícil que venga. A no ser, ¿vale? A no ser que se lía ahí un pipostio de la leche. Tipo de Paul queriéndose ir, tipo ofertón por Hermoso y que la acepte, cosas así, ¿vale? Cosas así. Así que, bueno, por ahora, ojo, Ángel Correa es quien se encarga de darle descanso a Morata, pero el argentino no es suficiente para que ambos, o sea, se Griezmann y Morata puedan rotar. Memphis tendrá una de sus últimas oportunidades para dar un paso al frente y dejar atrás un cúmulo de lesiones importante, que tanto castigado de que llegó al Metropolitano en enero pasado. En caso de una recaída o un nivel por debajo de los perados, el club rojibranco no descarta despertar el objetivo de Dusan. Aquí nos cuentan lo de la Juventus, lo de Depol, el Atlético no se plantea dejar de salir a la mitad de la temporada, todo dependerá de cómo regrese Memphis y la ayuda que dé al equipo, ¿no? El neandés será otro frente en el que los madrileños o no entrarán en el mercado invernal y buscarán un 9 con Blachovic como una opción que volver a estudiar. Pues, gente, estas son las noticias, y así se las hemos contado, ¿no? Estas son las noticias del día de hoy con tres nombres claros, Memphis, Blachovic y Rodrigo Depol. También, o Black clasificándose para la Eurocopa, un vendaje de Molina, bueno, la verdad que un poco de noticias bastante, bastante bueno, ¿no?